Como ya todos sabemos, Daniel Bisoño junto con todo el equipo de Ventaneando se dedican a criticar a todo el mundo del espectáculo, pero Daniel no contó con que en esta ocasión sería él el criticado. Y es que ya con anterioridad, Daniel había tenido una entrevista con el escorpión dorado, donde se le preguntó si para ser conductor de espectáculos un requisito era ser gay, a lo que Daniel contestó que no, pues cuando la gente le pregunta si Pedro Sola es gay, él contesta que no. Así que ahora es Pedro Sola quien se desquita del comentario de Daniel, y en el programa de Adela Micha contó cómo fue que Daniel terminó con Andrea Escalona, con quien tuvo dos años de noviazgo. Y cuenta que Magda le haría una fiesta a su hija por su cumpleaños, pero cuando habló con Daniel, él le dijo que no podrían ir, porque serían padrinos en una boda el mismo día, a lo que Magda respondió que la fiesta se haría con Andrea o sin ella, por lo que Daniel tuvo que decirle a Andrea de su fiesta sorpresa, y ella se puso a llorar porque se la habían arruinado, así que Daniel entre gritos la terminó. Sin embargo, no pasaron ni dos horas cuando Daniel ya estaba coqueteando con nada menos que Cristina Riva Palacio, quien es su actual esposa. ¡Ay! ¡Nicí esta sorpresa! Me la acabas de echar a perder. Pero si no vas a ir a... ¡Aaah! Y la cortó en desierto. ¡No! Si te gustó la nota dale like y compártela. Te esperamos en el próximo video con más shows. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!